¿Qué onda gente por Teología? Bienvenidos a otro nuevo video Espero que estén muy bien El día de hoy traemos unos guantes, la verdad que me han pedido bastante en el canal Son de la marca Nike y son los Vapor Grip 3 Unos guantes que llevan mucho tiempo ya vendiéndose en el mercado Pero hasta este año Nike decidió darle unos cambios, darle un salto generacional al fin Y que realmente pasaron de yo odiar esos guantes a que me encantaran estos guantes Entonces si te interesa mi experiencia con estos guantes, quédate en el video Pues ya estamos aquí en la mesa Como saben estos guantes no tienen packaging Los Nike te vienen en una bolsa de plástico transparente Creo que tienen que mejorar esos y en algunos casos te vienen en una caja Pero estos no, estos me venían así Los compré por Football Emotion Creo que dio Nike, me gustaría la verdad que hicieran unas cajas para sus guantes Pero bueno ojalá nos escuchen Primero que nada ustedes sabían que los Nike Vapor Grip ya iban mucho tiempo vendiéndose Y antes la muñequera era muchísimo más corta Pero mucho más, es decir era como hasta acá Este pedacito de textil que le pusieron cambió por completo el guante De verdad es otro guante completamente diferente Y solo por esto, se los digo en serio Yo odiaba los Nike Vapor Grip por esta parte Porque la muñequera realmente era tosca Te quedaba la mitad de la muñeca Y no me gustaba de verdad en lo absoluto Y pues los usé esos guantes que les digo una o dos veces Los dejé nuevos En cambio estos con esta como muñequera extendida realmente te ayuda muchísimo Y a esto le podríamos llamar una especie de palma extendida Pues porque es látex natural y llega hasta acá Aquí no hay absolutamente nada Pero pues si te puede echar la mano Ahora si vamos con el guante Vamos a pasar rápido a las características Es un guante con muñequera clásica Una pura vuelta Látex alemán de 4 milímetros ACC Un nuevo látex incorporado a la familia de Nike Bastante bueno, ya hablaremos sobre la experiencia Corte entre roll finger y flap Porque pueden ver como en los dedos exteriores Es prácticamente completo roll finger Y en cambio en los dedos centrales es completamente flat Por lo tanto Tiene una sensación clásicas Pero realmente es un guante muy ajustado a la mano Estos son talla 11 y me quedan bien pegados Por lo tanto es un guante que si te gustan los guantes pegados Cómpratelo de tu talla Y si te gustaría un poco más aguado Cómpratelo en media talla más grande Porque si viene reducido La verdad Si quieren conocer el dorso Realmente es látex natural Es el mismo que tenemos en la palma Con la palomita de Nike Que a mi no me agrada mucho La personalización Que la ponen aquí No sé por qué no la pusieron acá El color me gustó Si o sea realmente el modelo estéticamente Digo si difieren de mi Dejan en los comentarios Pero no me parece tan atractivo La verdad Ahora vamos a platicar un poco Sobre mi experiencia con este guante Como les comentaba Llevo utilizando este guante Aproximadamente dos meses y medio Muy buen uso en cancha sintética Probablemente donde más lo utilizas en sintético El agarre Quiero decir que a mi me gustó mucho O sea realmente el grip es muy bueno Mucha gente le tiraba mucho mierda Al All Conditions Control A mi realmente me gustó Entonces yo si recomendaría esta palma bastante Ya hablaremos del precio Sobre si lo valen o no lo valen Pero la palma sí que es buena Es la verdad Ahora la durabilidad Es cierto que no es la mejor Pero tampoco es la peor O sea pueden ver que aquí sí Sobre todo porque la durabilidad No es el fuerte de este guante Es evidente Es un guante de gama alta Los guantes de gama alta Suelen ser los materiales naturales Y los materiales naturales Duran mucho menos Le daríamos Ponle durabilidad Un 6 de 10 Pasaría de panzazo En el agarre Podríamos estar hablando De un 1.7 de 10 Que me pareció muy bueno Ahora en el ajuste Como les comentaba Sí es bastante ajustado Cosa que yo no pensaría Por el corte flat Pero por ejemplo Son talla 11 Y realmente me quedan pegados Si no te gustan así de pegados Yo me iría a lo mejor Por media tallita más grande Porque sí Sí que los sientes Bastante apretaditos Sobre todo en la parte de la muñeca Que hay más tensión Quedan justitos Pero me quedan a mí perfectos A mí que me gustan mucho Pero aquí sí es cierto Que se me sale un poquito de la palma Por lo tanto yo Lo recomendaría Pedirlos media talla más grande Ahora es cuestión de gustos A mí me gusta mucho así A ti también te puede gustar así Por lo tanto estaría bien Que los pidieras así O sea Cada quien les comenta Entonces sensaciones buenas Generalmente Es un guante bueno No espectacular Sin embargo A la gente que le gusta Nike No se va a decepcionar A mí no me gustaba Pero estos sí que me gustaron mucho La verdad Me gustan más los SGT Ya vendrán la review Yo esto lo recomendaría más Como un guante de partido Creo que Les convendría mucho más Que si se compran estos guantes Para solo juego Que para entrenamiento Sin embargo También se los podrán usar En entrenamientos Porque la durabilidad es buena Pero no es tan buena O sea En cancha sintética No lo recomendaría usar tanto Y pues ahora sí que Esta ha sido mi experiencia En general positiva La verdad es que Es un guante bueno Tampoco espectacular Pero es un guante muy bueno Vamos a hablar un poco Sobre el precio El precio está aquí Actualmente en Uno Keeper Shop En $2,270 pesos Que yo creo que Le sumarían $1,000 pesos Por el hecho de que son Nike O sea No creo que valgan los $2,270 Si lo encuentran en oferta En $1,700 Ahí si yo Yo si me iría por estos Pero creo que si valen la pena Creo que Sobre todo Si eres una persona Que te gustan los guantes ajustados No con tendencias minimalistas Tampoco Porque si es un guante minimalista Pero es un guante también clásico Debido al corte flat Te da sensaciones clásicas Como lo comentaba al principio Pero si es ajustado También por el hecho De esta parte de la muñequera Sobre todo Si como les decía Si lo comprabas De tu talla exactamente Yo lo recomendaría Comprarme La talla más grande Pero bueno Ya recorre a cada quien Entonces si te gustan guantes armados Eso si no es un guante armado Es un guante sumamente ligerito Y no te va a dar esa sensación Que te podría a lo mejor Un mousse strong O incluso unos cegótico Unos elite sport Estos son unos guantes Ligeros Ajustados a la mano Y pues es cierto Que si te brinda Tantita seguridad Pero armados no son En cambio Si te gustan Los guantes como les comentaba Ligeros Estos guantes Si pueden ser para ti Y pues gente Sobre este guante es todo Conclusiones generales Es un guante que Es bueno Lo mejor que tiene Sin duda es el agarre El agarre A mi me encantó La palma All conditions control Muy muy buena Pero nada espectacular Siendo honestos Yo le pondría en una calificación Un 8 de 10 Y en el agarre Muy bien Y pues nada Espero que les haya gustado este video Si te gustó Dale like Coméntame cualquier duda Que tengas sobre este guante Ya saben que siempre respondemos todo Síguenos en Instagram Y en Twitter Como arroba por teología Nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!